Revela en el opening de Kimetsu no Yaiba tercera temporada, nueva imagen de live action de One Piece, Shingeki no Kyojin no tendría secuelas. ¿Acosan al director de Jason Uman? Estas y más novedades las verás a continuación en esta sección de noticias anime de la semana. ¿Qué tal nakamas? Yo soy Kurosaki y empecemos con el video. Ya revelaron el nuevo opening de Kimetsu no Yaiba y se confirmó lo que muchos especulaban. Aimer ni Lisa interpretaron la canción de inicio, sino que estaría a cargo de la banda Among Us a Mission, en conjunto con la artista Millet. No puedo poner un fragmento porque ya saben que YouTube me puede censurar, pero escuchen este fragmento en redes. Con este anuncio, Aniplex se realizó un evento especial donde liberó un nuevo adelanto mostrando al cast de voces de las nuevas lunas superiores que aparecerían en la próxima temporada. Los seiyus escogidos son muy populares y han trabajado en varios animes reconocidos. Gracias a un evento de Aniplex, revelaron el cast de voces de las nuevas lunas superiores que aparecerían en la tercera temporada. Primero tenemos a Kokushibo, la luna superior 1, interpretado por el seiyu Ryotaru Okiayu, quien interpretó la voz de Byakuya de Bleach. También mostraron a Douma, la luna superior número 2. El seiyu encargado sería Mamoru Miyano, quien interpretó a Like Yagami en Death Note. Hantengu, la luna superior número 4, el cual estaría a cargo de Toshio Furukawa, quien ya trabajó interpretando a Ace en One Piece. Y finalmente Gyokyo, la luna superior 5, a cargo del seiyu Kosuke Toriyumi, reconocido por ser mixta en Yo-Yo's. Ahora cuéntenme, ¿cuál de estos seiyus les gusta más? Recuerden que esta tercera temporada se estrenaría en abril, así que falta poco nakamas. Esta semana internet explotó literalmente porque presentaron la primera imagen oficial de live action de One Piece. Recuerden que este proyecto es realizado al 100% por Netflix, y Ichiro Oda estaría supervisando esta obra. El cast de actores fue supervisado y tuvo la aprobación del mangaka, así que se puede decir que ha estado bien involucrado. Pero la pregunta sería, ¿será esta una buena adaptación? Yo personalmente no me fiaría por diversos motivos. Primero, ya sabemos que ha hecho Netflix con los live action, y ojo, esto es en general, no solo con esta plataforma. Es muy complicado cambiar el formato de una obra, o sea, pasar del anime a una película con personas reales. Y mucho peor si van a adaptarlo a un estilo occidental, sabiendo que la obra es japonesa, si no, miren a Dragon Ball Evolution. En segundo lugar, mucho se ha comentado que Ichiro Oda está muy involucrado, pero ¿hasta qué punto? ¿En realidad tendrá la libertad creativa que cualquier autor quisiera? Hace poco nada más, Shinichiro Watanabe, director de Cowboy Bebop, comentó en una entrevista que en la adaptación de la serie, Netflix hizo lo que quiso. Y al ver un fragmento de esta serie, lo dejó ahí, y no se involucró más porque sabía que eso no era Cowboy Bebop. Así que esperemos que Netflix no haga cambios tan equivocados como ya nos tiene acostumbrados. Eso sí, el cast de actores se ve interesante, y con respecto a que Ichiro Oda está muy involucrado al 100%, no lo creo. Porque como sabemos, esta persona tiene muchas responsabilidades, aparte del manga y anime, así que al menos involucrado sí debe estar, pero no tanto como lo pintan. A pesar de eso, veamos qué nos presentan. Pero como siempre lo recomiendo con todos los live action, tómelo con calma y vean el resultado. De ahí ya podrían expresar su amor u odio, Nakamas. Ya se revelaron las fechas y un mini adelanto de lo que sería, a ver si no me equivoco, la primera parte de la tercera parte de Shingeki no Kyojin The Final Season. Y con esta enredada emisión, en una reciente entrevista a Hajime Isayama, creador del manga, se le había consultado si es que habrían planes para continuar en el futuro con esta franquicia. A lo que este mangaka respondió sin titubear, No hay planes de continuar Shingeki no Kyojin, es imposible, porque es una historia que ya ha sido cerrada. Por lo que varios fans que son amantes de las continuaciones y secuelas, reaccionaron de manera negativa a los comentarios del mangaka. Pero otro grupo de fans agradecieron bastante esa posición, porque alargar demasiado una obra, solo malograría la historia principal. Si nos ponemos a recordar, hay varios ejemplos de animes que han sido alargados hasta más no poder. Y no voy a decir nombres, pero ya saben a cuáles me refiero. Naruto, Dragon Ball. Yo personalmente me ubico con los fans que ya quieren que se cierre con el anime, pero si quisiera leer tu opinión Nakama, ¿quisieras que continúen con la historia? Hace unas semanas se revelaron los resultados de las ventas del primer volumen del Blu-ray de Jason Man, y los resultados fueron positivos, pero algo desalentadores. Si es que los comparamos por ejemplo con las ventas del primer volumen de Bokshida Rock, este anime ha tenido una gran recepción y popularidad. Cosa que también Jason Man, pero como resultado del hype desmesurado, este anime a la vez tuvo varias críticas. Por parte de los fans más puristas del manga, y en Japón estas ventas demuestran lo inconformes que están o se encuentran las personas. Pero hace poco estos fans empezaron a hostigar al director del anime. ¿Y cómo hicieron esto? Pues en el último tuit del director en su cuenta en Twitter, empezaron a escribir el número 1735, que hace referencia justo a la cantidad de Blu-rays vendidos en la primera semana de ventas del primer Blu-ray de Jason Man. Y justo estos fans quieren que este director se sienta mal por esta cifra. Para quienes no lo sepan, esta cifra es importante debido a que uno de los ingresos más importantes al producir y emitir un anime, es la venta de DVDs y Blu-rays, ya que son ingresos directos hacia la casa animadora. Por lo que generalmente varias producciones le dan mucha importancia a estas cifras en su primera semana, porque en las siguientes semanas las ventas sí o sí van a reducirse. Y Jason Man no tuvo los resultados que hubiera querido. Esto ha preocupado bastante a Mappa, porque apostaron con prácticamente casi toda la inversión del anime, y creyeron que sería el mayor éxito del año, cosa que lamentablemente parece no ser el caso. A pesar de la producción increíble que hicieron, así que hasta la fecha han estado molestando al director para que se retire del proyecto. También recuerden que estos fans están tan insatisfechos con su vida, que han empezado a recolectar firmas para que saquen y cambien al director en futuras producciones. A pesar de esto, y debido a la alta popularidad que también tuvo el anime, estemos atentos porque en las próximas semanas lo más probable es que anuncien una segunda temporada. Nakamas, déjenme comentarles que este 2023 el anime llega con fuerza a las salas de cine, y esto empieza desde el mes de febrero aquí en Latinoamérica, donde primero se estrenaría la película de Kaguya-sama Love is War, película que continuaría con lo sucedido en la tercera temporada de Kaguya-sama Love is War Ultra Romantic, y esto previo a San Valentín, así que si no tienes planes, ya sabes qué hacer con tu waifu o hazbando de turno. Para los más pacientes, al fin, para fines de febrero se estrenaría la película de las Kintiyizas, con la cual se finalizaría con la historia de las hermanas más populares del anime actualmente. Luego del retraso en enero, la película de Tensei Shitaro Slime Dataken se estrenaría a inicios de marzo, pero por ahora solo está confirmado para México, aún no hay una confirmación oficial para el resto de Latinoamérica, sin embargo yo creo que sí o sí lo proyectarán, y solo falta que lo comenten Nakamas. Y la película de Kimetsu no Yaiba ya confirmó que llegará a todo Latinoamérica, y en México llegaría a partir del 4 de marzo en un evento especial, y para los demás países aún están con fechas para confirmarse. Así que atentos a más novedades, porque estoy seguro de que la pre-venta en cines de esta última película va a reventar en las salas de cine. Y lo comento porque ya se realizó el pre-estreno de la película en Japón, y el total recaudado ha sido tan descomunal que ha superado varias expectativas, 320 millones de yenes en un solo día. Y eso sí o sí se va a replicar en el resto del mundo, porque como bien sabemos, este es el anime o de los animes más populares actualmente. En una reciente entrevista realizada a Takashi Otsuka, un director de varias películas de One Piece y de la franquicia de Pretty Cure, él brindó algunos comentarios interesantes relacionados a la realidad que existe en la industria de actores de voz. Esta persona explicó que para que uno se convierta en un seiyu, debe entrenarse en una escuela dedicada a la actuación de voz durante al menos dos años. Tiene que pasar exámenes para ser seleccionado, encontrarse en periodos de prueba que tomen un largo plazo, y al final, ojo, podría ser, al final podría unirse a una agencia. Este proceso no pasa con todas las personas, pero en su mayoría sí, y si es que empiezan desde cero, claro está. Los horarios son variables, no hay una estabilidad si es que no estás en una agencia, y en tus ratos libres debes realizar otras actividades como la actuación, el canto, eventos, etc. Así que ser un seiyu no es tan bonito como uno piensa, a menos que tengas una alta popularidad, pero lograr esto es algo muy complicado en estos días debido a la competencia. Así que si creías que la industria del anime y manga eran complicados, ahora recuerda que acá hay otro que cae en la misma situación. Atento con estas fechas, porque para el 25 y 26 de marzo se realizaría un evento llamado Anime Japan 2023. Esta popular celebración se caracteriza por reunir a las principales franquicias del anime en la actualidad. Por eso cada productora tiene un stand donde presentan o brindan información referente a algún anime en su producción o a futuro. Títulos como Shingeki no Kyojin, Lycoris Recoil, Lupin Tercero, Konosuba, Oregeiru, Jujutsu Kaisen y más, revelarían más detalles en marzo, así que atentos a estas novedades Nakama. La banda Radwimps, la cual ha participado en varias producciones de Makoto Shinkai, acaba de anunciar su gira en Estados Unidos, el cual también incluiría México, y empezaría a partir del 16 de abril. Cabe resaltar que en México llegaría a partir del 22 de abril, así que aquellos suertudos que puedan viajar a estos países, podrán disfrutar de títulos memorables como los presentados en Kimi no Nawa, Weathering with You y Suzume no Tojimari, entre otros. A mí me gusta bastante su música, pero esperemos que también lleguen por aquí en otros lados de Latinoamérica. Algo que ha pasado de manera bien desapercibida, es que One Punch Man ya no se encuentra en el catálogo de Crunchyroll, algo curioso, pero tengamos en cuenta que sí se encuentra disponible en Netflix. Como bien sabemos, esta plataforma no estaría considerando más exclusivos en el anime, por lo que lo más probable es que One Punch Man pueda aparecer en otro servicio de streaming. ¿Y tú, cuál crees que sería el destino de este anime? Si eres un fan de los Mugiwara, déjame comentarte que la saga de Arabasta de One Piece se retirará del catálogo de Netflix. Este saldría a partir del 27 de febrero. Recordemos que hace poco ya se había retirado la primera parte de East Blue, así que de a pocos este anime iría dejando la plataforma. Tema curioso sabiendo que Netflix es quien pone el doblaje de este anime, pero considerando la reducción de gastos en anime que parece que Netflix quiere realizar, no me sorprende que empiecen a sacar tantos capítulos a la vez. Así que si te interesa esta saga, la cual es muy recomendable, dale una última revisada porque ya no podrás verlo en Netflix. Muchas gracias por ver el video Nakamas, espero que les haya gustado la información, no olvides apoyarme con un like al video, compartiéndolo con tus amigos y sería de mucho apoyo si te suscribes al canal. Para este y más novedades no dejes de seguirme en todas mis redes. Yo soy Kurosaki y nos vemos en la próxima.